Mi mamá, el 30 de octubre de 1996, ella por cumplir el sueño americano, ella emigró a los Estados Unidos por medio de un coyote. Eran 25 inmigrantes que iban en esa lancha, de los cuales solo sobrevivieron 6, pero ella no tuvo la suerte de los demás. De nosotros nos dimos cuenta una semana después que ella había fallecido. Porque la muchacha que iba con ella llamó, llamó a una tía y le dijo que Lorena se había ahogado. Nunca apareció su cuerpo. No pudimos ir al lugar y no pudimos darle cristiana sepultura. Los anhelos de Lorena Jarkin, madre de Glenda McCoy, de llegar a Estados Unidos para ofrecer un futuro económico mejor a sus hijos, son los de muchos nicaragüenses que en los últimos 30 años han visto la migración como una alternativa a los problemas económicos del país. La tragedia, no obstante, truncó su sueño. Feo eso. Al comienzo nosotros teníamos la esperanza que estuviera entre los que lograron sobrevivir, pero ya después con el tiempo y cuando la muchacha vino a Nicaragua y nos contó cómo fue todo, se nos esfumaron las esperanzas. El duelo migratorio que afecta a los integrantes de las familias que se ven desestructuradas cuando uno o varios miembros emigran debe ser atendido desde el punto de vista de los efectos psicológicos que causa, opina Yesenia Pérez, psicóloga del Servicio Jesuita para Migrantes. Cuando un niño o una niña sabe que su papá migró y sabe dónde está, es distinto el duelo que tiene cuando un papá o una mamá desapareció en el camino, por ejemplo, porque el duelo se hace más difícil de elaborar. La migración ilegal hacia los Estados Unidos dejó solo en 2016 unos 578 migrantes indocumentados, muertos o desaparecidos en Centroamérica, según la Organización Internacional para las Migraciones. Ahora lo que nosotros miramos es que el nivel de peligrosidad en que la gente está viajando por México hacia Estados Unidos se ha vuelto mucho más peligrosa. Nosotros estamos observando que realmente puede haber un número bastante mayor en términos de gente que se va a movilizar y que va a perder contacto con su familia por los niveles de peligrosidad, por las otras rutas que la gente está identificando para viajar a los Estados Unidos. Diversos estudios indican que desde la década de los 70 las causas que han motivado la salida de nicaragüenses han sido políticas y fundamentalmente socioeconómicas. Se estima que entre 800 mil y un millón de nacionales residen fuera del país. Muy a pesar de que ha habido un crecimiento económico en el país, que hay mayores, a lo mejor posiblemente mayores fuentes de empleo, ¿cuál es el problema? Que esas fuentes de empleo que Nicaragua ofrece a la población nicaragüense no reúnen los estándares de calidad. ¿Cómo vamos a detener la migración si aquí cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres? Bueno, yo tenía como unos cuatro años cuando mi papá se tuvo que ir a Costa Rica. Se fue y no me dolió. Mi mamá como cuando yo tenía nueve y me dice, hija, me dice, te dejo este regalito para que me recordes. No es que no voy a volver, me dice, pero yo me voy a tener que viajar, yo me voy a ir. Voy a ir a trabajar siempre para que vos tengas tus buenos estudios, tu buena ropa, te preparé. Y eso a mí me partió el alma. Cuando ella me dice que se va a ir y entonces ¿con quién me voy a quedar yo? No es lo mismo que un papá migre cuando un niño tiene seis meses o un año a que migre cuando tiene ocho o diez años. Cuando yo tuve de alguna manera un contacto distinto, afectivo y no hay ese desarraigo tan fuerte y traumático que no siempre se ve, pero sí se siente. Deseaba que mi mamá estuviera conmigo, que mi papá estuviera conmigo y era difícil, difícil. Me ha hecho falta en los momentos que yo, pues, cuando salí de la universidad, cuando me gradué de una maestría recientemente, me hubiera gustado tenerla ahí a mi lado y abrazarla y que ella se sintiera orgullosa de mí porque ella siempre fue lo que deseó, para lo que ella deseaba para nosotros, que saliéramos adelante. Aquí decimos en el SJM que la migración duele al que se va y duele al que se queda y no podemos ver la migración como una enfermedad, claro, porque también la migración trae beneficios, sino entonces veamos todo lo que hay afuera a nivel económico, a nivel de infraestructura, a nivel de compartir culturas también. Yo ya sané todo eso, yo ya lo solté, ya lo sané, ya el rencor, porque yo tenía rencor contra mis padres porque me habían dejado sola, ya los perdoné, ya nos pedimos perdón, yo los amo y ahora nuestra relación ha cambiado, ha mejorado y yo siento que sí, que ha marcado todo mi vida.